¿Cómo se dio este intercambio? ¿Cómo llegaste a concretar o cómo se llegó a concretar este encuentro aquí en este lugar de la memoria, en este museo de la memoria y este nexo con la ESMA? Bueno, el primer contacto surgió a partir de una entrevista, un encuentro, una reunión oficial que hubo entre nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, y la intendenta Carolina en octubre del año pasado, donde le contamos a la intendenta sobre esta iniciativa que estábamos teniendo sobre incluir la perspectiva de género y la mirada y la investigación sobre lo que habían sufrido las mujeres durante su cautiverio en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio y cómo había sido su vida al salir del ex casino de oficiales. Y ella enseguida se interesó por el trabajo que estábamos haciendo, especialmente vinculado por el apoyo que tiene la intendenta con las expresas políticas uruguayas, con el trabajo que están haciendo. Y a partir de ahí fue todo un trabajo mancomunado, cooperativo, solidario para llegar a este día, que es muy importante para nosotros. Se decía en la presentación de algo que la ESMA está alcanzando seguramente, no sé, en breve. ¿Me podés contar? La inclusión en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Qué tan importante es eso? Porque tú cuando lo expresaste lo dijiste que es mucho orgullo. Sí, sí, es muy importante porque es una posibilidad que nos da un organismo internacional de asegurar que todos los estándares de conservación del lugar donde sucedieron los hechos, un lugar que es prueba judicial, que es monumento histórico, sea preservado en su autenticidad y en su integridad para el resto de la historia argentina y para continuar dando y profundizando su tarea educativa. Y también es importante porque nos va a ayudar a visibilizar o ampliar la visibilización en la región Mercosur y en todo el mundo de lo que allí sucedió. Tanto lo horroroso, que es el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, como lo valioso, que es lo que logramos como Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia. ¿Esto es parte de un trabajo diplomático también? Sí, es parte de un trabajo diplomático porque la candidatura es una candidatura del Estado argentino. Entonces hay muchos ministerios implicados en este trabajo. Nosotros, como museo, por supuesto, pero también el Ministerio de Educación especialmente y muy especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, es decir, nuestra Cancillería, no solo nuestra delegada permanente ante la UNESCO, la Embajadora Lozardo, nuestro Canciller, sino muchas áreas de la Cancillería y los embajadores ante los países que forman parte del Copité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que son 21 países y que van a tener que decidir en junio del 2023 sobre nuestra inclusión. Igual nuestro expediente ya está aprobado técnicamente. Estamos esperando la inspección y luego la definición. Hay un tema que de alguna manera dolorosamente nos unifica y es el plan Cómbor. Así es. Hace poquito y más de una vez hemos estado conversando con Francesca Leza, la italiana que no puede ingresar a nuestro territorio. Sí, Argentina, seguramente tú has estado también en comunicación con ella. Ese tema, ¿cómo nos unifica? Bueno, yo creo que nos unifica en materia de lo que bien señalaba la cónsul de nuestro país hace unos minutos en el acto de apertura, en materia de cooperación de los dos países, en materia de justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. ¿Y de futuro cómo podría seguir este trabajo mancomunado al que tú hacías referencia recién? Entre el MUME y el Museo de Sitios de Memoria. Es más, bueno, hay muchos campos de cooperación, porque ambas instituciones tienen tareas educativas y pedagógicas, ahí hay un posible intercambio. Por supuesto, en la exposición de muestras como la que hoy inauguramos, también en otras dimensiones de la gestión de un sitio de memoria, de un museo de memoria que tiene sus particularidades como política pública. Así que hay mucho por hacer todavía, mucho por caminar juntos y juntas. En la mesa hubo momentos de mucha emoción, por ejemplo, el de la intendenta Carolina Cose. Sí, muy emocionante. Sí, ¿qué te sugirió ese momento? ¿Cómo lo viviste? Porque parece haber transmitido esa emoción la intendenta. Sí, la ha transmitido, porque sus palabras fueron sinceras, fraternas, y especialmente cuando mencionó su mensaje a las sobrevivientes, porque es lo mismo que nosotros en el museo, que articulamos y dialogamos constantemente con ellas, que es lo que sentimos respecto de ellas. Admiración absoluta, respeto y compromiso por seguir acompañando lo que ellas hacen, que es testimoniar constantemente para los jóvenes lo que sucedió en la noche más oscura de nuestros países. Estamos hablando además especialmente de las mujeres, ¿no? Así es. Estamos hablando de las mujeres que fueron voces que durante muchos años fueron silenciadas. No se evaluaba los delitos de lesa humanidad desde el lugar de ser mujer en un centro clandestino. Y bueno, eso también se lo debemos a los movimientos de mujeres, a las luchas y a las conquistas de los feminismos, que hacen que toda política pública sea, esta mirada sea incorporada. De alguna manera es lo que evidenciaba también la intendenta Cose cuando decía, bueno, teníamos un memorial, teníamos un recordatorio, pero no de las mujeres. Así es. Y recién ahora, siempre como... Y siempre hay que estar revisándose en las prácticas de la gestión. Nosotros también nos tuvimos que revisar como museo. Y en nuestra muestra permanente también tuvimos que incorporar el lenguaje de género y empezamos a hacer investigaciones para lograr tener estos contenidos que se plasman en muestras que queremos que itineren por Mercosur y por el mundo. Es una revisión como sociedad. Así es, absolutamente. Somos parte de ella. Que no se agota en ningún momento. No, no, no. Tiene que dar continuidad y se tiene que seguir profundizando. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.